Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el capítulo número 11 de la segunda temporada del Ministerio del Tiempo. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues como os hemos dicho, vamos a analizar el undécimo capítulo de la segunda temporada del Ministerio del Tiempo, capítulo número 19 de la serie, en la cual en esta ocasión la trama se ha centrado en una persona que estuvo trabajando para el Ministerio sin saber que trabajaba para el Ministerio, con un programa como de cosas paranormales y demás, hasta que cruzó una puerta que le llevó al año 1937 y desde entonces no ha parado hasta que todo el mundo sepa la verdad sobre el Ministerio del Tiempo. Y finalmente lo va a descubrir. Para que no se vaya de la lengua y para que quite todas sus dudas sobre lo que ha pasado de verdad en el Ministerio, deciden directamente Salvador e invitarle al Ministerio para que parezca un Ministerio normal y no parezca un Ministerio del Tiempo. Pero finalmente, pues acaba descubriéndolo y acaba cruzando junto con su hija una puerta que le lleva al año 1485 donde conoce a Colón y mientras la patrulla le está buscando, en el año 1992 descubren que en realidad fue él, esa persona, el que descubrió América y no Colón. Finalmente consiguen arreglarlo todo y que finalmente sea Colón el que descubre América y consiguen que, pues que a esta persona se le devuelva el programa ese que tenía y demás y no diga nada sobre el Ministerio del Tiempo. La verdad ha sido un capítulo muy, muy interesante. Ha sido más interesante de lo que en un principio parecía y la verdad me ha gustado este capítulo bastante. También hemos descubierto como en el capítulo anterior Amelia descubrió que su tumba ya no estaba y en esta ocasión ha descubierto que en la foto en la que aparecía junto con Julián y su hija, su hija ya no está. Parece ser que para Amelia todo ha cambiado desde que se acostó con Pacino y veremos exactamente cómo va a evolucionar esta trama en el futuro. Bueno, finalmente, bueno, básicamente han sido más o menos las tramas que han surgido en este capítulo del Ministerio del Tiempo, del Ministerio del Capítulo iba a decir, atención. Muy buen capítulo del Ministerio del Tiempo, me ha gustado bastante. Veremos por qué solamente quedan dos capítulos para que finalice esta segunda y posible última temporada de la serie, ya que todavía no se ha confirmado que vaya a haber tercera temporada. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no estáis suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos.